Jeje, te dice el modelo de la rima, ahí acabo de escuchar el audio que me envió Master, tiene usted suerte, me acabo de coger aquí prendiendo un churro, entonces voy a aprovechar que prendo el churro y le hablo un poco de cátedra filosófica sobre lo que pienso acerca de lo que me envió. Pues Master, a ver, lo escuché dos veces, como para primero entender el contenido que estaba diciendo, y la segunda vez como para percibir el ritmo que me está, que estás proponiendo ahí en ese discurso. Yo entiendo que esos son ejercicios, pero eso no es un tema Master, eso no es un tema, no es un tema porque no tiene estructura de tema, son sus ideas ahí plasmadas en el texto, en el cuaderno, pero entonces analice otra cuestión y la manera en como está escribiendo. Yo le sugiero que empiece a estudiar, o pues, yo supongo que no lo sabe por lo que acabo de escuchar, pero lo que le sugiero es que se ponga a estudiar los fundamentos de la lengua, de la lengua me refiero al, al, a lo escrito. Y, no sé yo, pero me dio la impresión de que lo que estás ahí rapeando ni siquiera tiene la estructura de, de un poema básico. Entonces que empieces a estudiar los fundamentos de, de ese, de eso de las octasílabas, los, yo no sé qué, yo no sé, yo tampoco sé eso porque yo nunca he intentado rapear. Pero escribir, sí, y entiendo y comprendo el poder tan impresionante que tiene la palabra escrita. Y yo siento que le estás poniendo, mmm, alturas, un poco desordenados, a unos textos con unos contenidos que son sus ejercicios. Lo que le sugiero es practicar, pero practicar en base a ciertos, a ciertas normas, a ciertas reglas, pues, que haya como un, como límites en, en los ejercicios. Que, por ejemplo, se plantee un día a escribir, mmm, textos con cierta estructura. Vamos a poner, por ejemplo, la estructura de, la estructura de la trova, por ejemplo, no sé cuál sea la estructura de la trova. Vamos a escribir en la estructura del poema. Y ya habiendo escrito muchos poemas, luego viene el verdadero ejercicio, ahora escribir poemas, con la letra A, luego con la letra E, con la letra A, B, C, de así está. Esos ejercicios son como, pues, el gym, entrenamiento puro y duro. Y, mmm, a ver, yo entiendo que quiera cantarle al amor y cantar sobre, mmm, no sé, los anhelos que, que tiene usted a nivel personal. Pero yo le aseguro que piense más como el artista. Y si va a hablar de esos temas, tiene que elaborar mucho más los contenidos, los textos. Y escoger muy bien sobre qué pistas va a hacer esos ejercicios. Por ejemplo, no tiene, a mí me da la impresión de que esa base que escogió, no tiene nada que ver con, con la idea, el concepto de, de lo que está escrito en el contenido, en la, en la letra. Escogió más bien una base oscura, como por un, 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 un fronteo, ahí, sí o qué. Diciendo cuántas joyas tiene, y cuántas, cuántos, cuantos, cuántos carros, cuántas cosas de esas. Pero no para, pues, así de, en, 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 los, en, los tonos en los que está improvisando. Entonces, me parece que le faltó tacto a la hora de escoger una buena instrumental para fluir. Y eso me sugiere de que esos textos ya están escritos en un cuaderno, en algo, y esto está fluyendo encima de los bits. Y eso es un, también, o sea, eso tiene muchos méritos, es un muy buen ejercicio. Pero cuando uno fluye, el, a ver, el verdadero ejercicio sería fluir de distinta manera, en un mismo bit, con un mismo texto. En diferentes ritmos, hacer diferentes alturas, y diferentes combinaciones de ritmos, precisamente, sí. Entonces, si encausa más eso, y eso lo suma con una buena práctica constante diaria, que no tiene que ser ocho horas, ni doce horas, no. ¿Cuánto dura una canción? ¿Buen día? ¿Tres minutos? Si usted todos los días practica tres minutos, o sea, usted todos los días practica una canción, o sea, dos, tres versos escritos en una, eso es una canción, en una semana ve mucho progreso. Y yo soy de los que dice que, cuando me imita la música que no le gusta, es cuando uno aprende mi rey. Ahí se la digo. Por todo lo demás, una vez, rackera me errite, si me practica en peces, eso se lo digo porque soy ya colinete, o sea, me aprende el otro, no la es. Gracias.